También hacemos un video con Luce Urtubia, el anarquista irreducible, genial, aquí en su espacio Luis Michele, que es ella, shhh, aquí hay los libros. ¿Cómo se escribe Turra? Turra, T-U-R-R-A, sí, doble R-R-A. Luce Urtubia, aquí en italiano, a Udine. Increíble. Los Tom, una chanson. Genial, genial, todo se puede. Chesa de la abuelita. Peps, Pino Copinda. Sí, anarquía. El mejor orden ahí es tú. Chulé. Chulé.